Vamos a comenzar con esta noticia. Gracias a todos los que llegan, atención, la administración del presidente Biden está estudiando aprobar una orden ejecutiva que beneficiaría, se calcula, a más de un millón de inmigrantes que están de forma ilegal en el territorio de los Estados Unidos y que están casados con ciudadanos americanos. Importantísima noticia. ¿Por qué? Porque la administración Biden, en medio de todo este complicado contexto migratorio que hay, está considerando esta protección para los esposos indocumentados, o sea, las personas que están ilegales o que tienen una situación que no tienen ni residencia ni ciudadanía, por supuesto, en el territorio de los Estados Unidos, para darles esta protección. Los pasos bajo esta consideración incluyen proteger a estos esposos que entraron de manera ilegal de una deportación, darles un permiso de trabajo y al mismo tiempo un camino a la legalización en el territorio de los Estados Unidos. Esta medida, se calcula, beneficiaría a más de un millón de personas. Según reporta The New York Times, hay al menos tres oficiales que hablaron sobre estas discusiones que se están teniendo a cabo. La administración Biden está considerando una propuesta para proteger a los esposos indocumentados de ciudadanos americanos de la deportación y permitirles trabajar en el país de manera legal, de acuerdo a cuatro fuentes con conocimiento de las discusiones. Los oficiales, quienes hablaron en condición de anonimato para discutir el asunto, dijeron que ninguna decisión final se ha hecho hasta el momento. Dicen además que cualquier tipo de programa le va a dar un camino fácil para obtener la ciudadanía. La propuesta viene en medio de todo lo que está pasando con la administración Biden, que está señalando aquellos puntos que son débiles en su política migratoria, como por ejemplo la situación en la frontera sur. La semana pasada, hay que recordar como cita New York Times, él se movió para elevar el rango del asilo en el territorio de Estados Unidos para bloquear la posibilidad de asilo en el territorio de Estados Unidos. Aquellas personas que cruzan ilegalmente como parte de un programa mucho más fuerte en la frontera sur que le ha llevado la crítica. Ahora se está moviendo para proteger a estos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que pueden ayudar a Biden a poner una a poner pues una mayor resistencia para ganar apoyo entre los inmigrantes latinos que van a ser decisivos. Porque hay un alto número de estas personas que son latinos, que son imagínese usted se va a casar con un ciudadano americano. Usted está casado con un ciudadano americano que tiene la capacidad del voto, que tiene la capacidad de en las próximas elecciones ahora en noviembre de definir quién va a estar en la Casa Blanca. Estaríamos hablando de que muy probable si tú ayudas y esto es un mecanismo que muchos van a adoptar, si tú ayudas a que tu esposo sea ciudadano americano o sea residente, hay un camino, no te lo deportes, le doy un permiso de trabajo, le doy las facilidades. Voy a tener una mayor capacidad de cercanía, de empatía y podría ganar tu voto. Este programa, y aquí viene la parte importante, se llama y se está considerando como un parol in place, lo cual ha sido usado en el pasado para proteger a nacionales de otras de otros países, como por ejemplo también los familiares de los integrantes del ejército y le da a los inmigrantes indocumentados la protección de la deportación por cierto periodo de tiempo, además de un acceso al permiso de trabajo. Crucialmente, también hace más fácil que algunos indocumentados tengan su acceso a la green card y un camino a la ciudadanía. Generalmente, las entradas ilegales en el país constituyen un bloqueo para que las personas lleguen a la ciudadanía. En los casos en que de otra manera ellos hubiesen sido elegibles como estar casados con un ciudadano americano. El parol in place como quiera, however, ayuda a ciertos inmigrantes a obtener un estatus migratorio y convertirse elegibles para comenzar el proceso de ser ciudadanos. Por ejemplo, cubanos y 220A casados se aprueba este parol in place y eso significa que con ese parol pueden aplicar bajo la ley de ajuste cubano. Y se van a ser residentes, tan casados con ciudadanos, se van a ser en el futuro, se van a ser ciudadanos de los Estados Unidos en un periodo de tiempo más corto. Recuerden que si usted entró de manera ilegal al territorio de Estados Unidos y aunque usted esté casado con un ciudadano americano, usted tiene que salir y pedir el perdón. En el caso de los cubanos, por ejemplo, vuelvo de nuevo con el tema de los cubanos. Cuando usted tiene una i220A, usted hoy no tiene esa documentación, no le sirve en la mayoría de los casos para el ajuste cubano. Pero teniendo un parol, sí, los cubanos seguimos teniendo ese beneficio. Dice aquí que no está claro cuántas personas se podrían ver afectadas o beneficiadas bajo esto, pero New York Times calcula que podría ser más de un millón. La orden ejecutiva de la semana pasada le llevó a Biden enseguida una serie muy fuerte de críticas, sobre todo entre los demócratas. Dice que un vocero de la Casa Blanca este domingo dijo que la administración está considerando muchas opciones, opciones, los abogados, las personas que están a favor de los inmigrantes. Dicen que se han ido de la Casa Blanca con un poco de optimismo acerca de la potencial protección, pero tampoco recibieron que ninguna indicación que la administración va a actuar ahora mismo. Vamos a ver qué va a pasar. Dice uno de estos grupos que nosotros somos optimistas y estamos trabajando incansablemente para asegurar que el presidente Biden tome acción para proteger con un largo término aquellas personas indocumentadas en nuestro país. Que se calcula hay 1.1 millón de personas indocumentadas que son esposos de ciudadanos americanos. Dijo Andrea Flores, quien fue una ex antiguo oficial y vicepresidenta de esta organización. Vamos a ver en qué va a parar esto, pero definitivamente cuando el río suena es porque piedras trae. Y aunque no hay una fecha exacta para cuándo esto puede suceder, definitivamente nos dice que en la Casa Blanca se está discutiendo esto. Parol in Place, que daría el camino hacia la residencia, la ciudadanía, por ejemplo, los cubanos con I220A, ayudaría a los de otras nacionalidades a tener un permiso de trabajo. Recordemos que no solo son cubanos, hay personas que entraron, que no se presentaron, que nunca presentaron un caso de asilo. Teniendo ese parol in place, podrían tener su permiso de trabajo, podrían ser considerados para una residencia y hay que, por supuesto, leer la letra pequeña de todo lo que venga ahí. Entonces. Dice surge. La culpa es de Biden unos parol y a otros I220A. No, la culpa no es de un sistema que está roto. Vamos a decir las cosas como son, porque si vamos a mencionar quién tiene la culpa. Hay que recordar el 12 de enero del año 2017, cuando el entonces presidente, si lo vamos a llamar culpa, que no es culpa, era un beneficio, era una orden ejecutiva. Ok, para no hablar y pagar. Acuérdate que el parol nadie está obligado a darte un parol. El parol es un beneficio. Entonces es más fácil culpar a Biden. Yo te digo que la culpa la tiene la dictadura buena de la cual los cubanos están escapando. El parol es discrecional y deberíamos estar agradecidos de que este gran país a los cubanos y sobre todo a nosotros, los cubanos que nos gusta tanto escupir para arriba. Porque cuando yo veo este tipo de comentarios, no, la culpa es de Biden, no, la culpa en primer lugar es de la dictadura de la cual tú estás escapando. En segundo lugar, el parol es discrecional, es un beneficio. Es algo a discreción del oficial y cada oficial entiende de una manera distinta. Existía una política que fue eliminada el 12 de enero del 2017. Hasta entonces, todo cubano entre 1996 y el 2017 entraba y recibía un parol porque existía la política pies secos, pies mojados. Esa política se eliminó en el 2017. Por tanto, antes de nosotros empezar a hablar y antes de propagar estos mensajes que no tienen sentido. Entonces entendamos que americano. Ok.